En la mente del justo hay luz y verdad, sus pensamientos caminan en rectitud Cada paso que da, lo guía la paz, buscando el bien en la multitud No es sombra de duda, su corazón es sincero, en su alma habita el deseo verdadero Pensamientos de rectitud, guiados por la luz, en cada decisión, la verdad es su razón Pero el consejo del impío, es un camino frío, lleno de engaño y desilusión El impío ofrece su consejo en la oscuridad, con palabras dulces que ocultan maldad Su camino está lleno de trampas y dolor, buscando siempre su propio favor Pero justo en su sinceridad, siempre semillas de honestidad Pensamientos de rectitud, guiados por la luz, en cada decisión, la verdad es su razón Pero el consejo del impío, es un camino frío, lleno de engaño y desilusión El impío ofrece su consejo en la oscuridad, con palabras dulces que ocultan maldad Su camino está lleno de trampas y dolor, buscando siempre su propio favor Pero justo en su sinceridad, siempre semillas de honestidad Pensamientos de rectitud, guiados por la luz, en cada decisión, la verdad es su razón Pero el consejo del impío, es un camino frío, lleno de engaño y desilusión Elegir la justicia es andar con firmeza, rechazar el engaño es bíblico fortaleza Que nuestros pensamientos sean la integridad, y así encontraremos la verdadera libertad Pensamientos de rectitud, guiados por la luz, en cada decisión, hay verdad en su razón Pero el consejo del impío, es un camino frío, lleno de engaño y desilusión En la rectitud, hallamos paz, en la verdad, nuestra fuerza y más El justo camino, con firmeza y fe, y en su corazón, la rectitud siempre ve El justo camino, con firmeza y fe, y en su corazón, la rectitud siempre ve